Fechas, horarios y canales de transmisión confirmados para los partidos de 16 avos de final en la Leagues Cup 2024. Hola que tal cracks, bienvenidos a este nuevo video de los 16 partidos a disputarse en los 16 avos de final de la Leagues Cup 2024, solamente 4 serán transmitidos por televisión abierta, 5 se podrán ver gratis en la aplicación de Apple TV, mientras que los otros 7 serán exclusivos con la membresía MLS Season Pass. Si quieren conocer la fecha, el horario o el canal de transmisión para alguno de estos partidos, quédense en este video. No olviden que si esta información les sirve, me ayudarían mucho interactuando con un like y un comentario, además suscribiéndose a este canal. Sin más que decir, ¡comenzamos! Los 16 avos de final de la Leagues Cup 2024 inician este miércoles 7 de agosto a las 8 y media de la noche con el partido Los Ángeles Fútbol Club contra Austin. Este partido estará disponible de manera gratuita en la aplicación de Apple TV. En los últimos 5 enfrentamientos entre estos dos equipos, Los Ángeles ha ganado en tres ocasiones. Austin solo tiene un triunfo, mientras que registran un empate. El segundo partido se jugará a la misma hora 8 y media de la noche del miércoles 7 de agosto. Vancouver Whitecaps jugará contra Pumas. Serán 4 las opciones para ver este partido. En televisión abierta por el canal 9, en televisión de paga por la señal de tu DN y en plataformas digitales por la versión de pago de VIX Premium. Además, sin costo adicional en la aplicación de Apple TV. Anteriormente, estos dos equipos no registran enfrentamientos oficiales. Para el jueves 8 de agosto, a las 5 y media de la tarde tendremos el partido Inter Miami contra Toronto. La única forma de ver este encuentro será a través de la aplicación de Apple TV, con la suscripción a la membresía MLS Season Pass. El historial de partidos entre estos dos equipos registra que en sus últimos 5 enfrentamientos, Inter Miami ha ganado 4 veces. Toronto solo tiene un triunfo, mientras que no registran ningún empate. A las 7 de la tarde, del jueves 8 de agosto, Tigres jugará contra Pachuca. Este juego podrá ser visto en televisión abierta por el canal 7, además sin costo adicional en la aplicación de Apple TV. En los últimos 5 enfrentamientos entre estos dos equipos, Tigres tiene 2 victorias, Pachuca también tiene 2 triunfos, mientras que registran solo un empate. También el día jueves 8 de agosto, pero a las 8 y media de la noche, Seattle Saunders enfrentará a Los Ángeles Galaxy. Este partido se podrá ver de manera exclusiva por la aplicación de Apple TV, con la suscripción de MLS Season Pass. En los últimos 5 enfrentamientos entre estos dos equipos, solo registran un empate. Los Ángeles ha ganado 2 veces, mientras que Seattle también tiene 2 triunfos. A las 9 de la noche, del jueves 8 de agosto, San José Airquais jugará contra Necaxa. Este partido podrá ser visto de manera gratuita en la aplicación de Apple TV. Anteriormente, estos dos equipos no registran enfrentamientos oficiales. Para el día viernes 9 de agosto, a las 5 y media de la tarde, Cincinnati enfrentará a Santos Laguna. La única forma de ver este partido será a través de la aplicación de Apple TV con la suscripción de la membresía MLS Season Pass. Estos dos equipos no se han enfrentado de manera oficial anteriormente. A la misma hora, 5 y media de la tarde, del viernes 9 de agosto, debutará el campeón de MLS Columbus Crew contra Sporting Kansas City. Este partido estará disponible de manera gratuita en la aplicación de Apple TV. El historial de partidos entre estos dos equipos registra que en sus últimos 5 enfrentamientos, Columbus ha ganado dos veces. Sporting Kansas City solo tiene un triunfo, mientras que registran dos empates. También el viernes 9 de agosto, a las 5 y media de la tarde, se jugará el partido DC United contra Mazatlán. Serán dos las opciones para ver este encuentro en televisión abierta por el canal 7 y en plataformas digitales con la membresía de MLS Season Pass disponible en la aplicación de Apple TV. Anteriormente, estos dos equipos no registran enfrentamientos oficiales. A la misma hora, 5 y media de la tarde, del viernes 9 de agosto, New England Revolution enfrentará a New York City. La transmisión de este partido será de manera gratuita a través de la aplicación de Apple TV. El historial de partidos entre estos dos equipos registra que en sus últimos 5 enfrentamientos, New York City ha ganado dos veces, han empatado en dos ocasiones, mientras que New England Revolution solo tiene un triunfo. El partido Orlando City contra Cruz Azul se jugará el próximo viernes 9 de agosto, a las 5 y media de la tarde. Este juego solo estará disponible en la aplicación de Apple TV con la suscripción de la membresía MLS Season Pass. Entre estos dos equipos no se registran enfrentamientos oficiales anteriormente. También el viernes 9 de agosto, a las 5 y media de la tarde, Filadelfia jugará contra Montreal. Este partido podrá ser visto sin costo adicional de manera gratuita en la aplicación de Apple TV. En los últimos 5 enfrentamientos entre estos dos equipos, el equipo de Filadelfia solamente ha ganado una vez. Montreal tiene dos triunfos, mientras que registran dos empates. A las 6 y media de la tarde del viernes 9 de agosto, Seth Louis City jugará contra Portland. Este partido solo estará disponible con la membresía de MLS Season Pass, disponible en la aplicación de Apple TV. Anteriormente, estos equipos se han enfrentado de manera oficial en tres ocasiones, con un triunfo para Seth Louis, uno para Portland Timbers y un empate. A la misma hora, 6 y media de la tarde del viernes 9 de agosto, Toluca jugará contra Houston Dynamo. De igual manera, la única forma de ver este partido será en la aplicación de Apple TV, con la suscripción de MLS Season Pass. Anteriormente, estos dos equipos no registran enfrentamientos oficiales. A las 7 y media de la tarde del viernes 9 de agosto, FC Juárez jugará contra Colorado Rapids. La única forma de ver este encuentro será con la suscripción a MLS Season Pass, disponible en la aplicación de Apple TV. Estos dos equipos no registran enfrentamientos oficiales anteriormente. Por último, el actual campeón de Liga MX, América, jugará contra Atlas el próximo viernes 9 de agosto, a las 8 de la noche. Las opciones para ver este partido son las siguientes, en televisión abierta por el canal 9, en televisión de paga por la señal de tu DN y en plataformas digitales por la versión de pago de VIX Premium, además de manera gratuita en la aplicación de Apple TV. El historial de partidos entre estos dos equipos registra que en sus últimos cinco enfrentamientos, América solo ha ganado una vez. Atlas también tiene un triunfo, mientras que registran tres empates. Estas fueron las fechas, horarios y canales de transmisión confirmados para los partidos de 16 avos de final en la League Cup 2024. Recuerden que si esta información les sirve, me ayudarían mucho interactuando con un like y un comentario, además suscribiéndose a este canal y dejando en los comentarios para ustedes cuáles serán los mejores partidos de esta fase. También me pueden seguir en mis redes sociales que están apareciendo en su pantalla. Por su atención muchas gracias, nos vemos pronto y no olviden que feliz, feliz se escribe con F, con F, de fútbol.